¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos una vez más un nuevo Tiempos de Ciudad Magazine para compartir toda la información que tenemos para esta semana que pasó. Te lo mostramos a través de Activa Contenidos y por supuesto por la pantalla de Canal 2 de ICTV te damos la bienvenida. Esto es Tiempos de Ciudad Magazine. Y desde el clúster tecnológico de la ciudad de Córdoba llegaron a Generaldeza para hacer la presentación de la Pre-Semana TIC. Allí hubo demostración de drones, de robots y mucho más de la cual participaron alumnos de quinto, sexto y séptimo año de las escuelas medias de nuestra localidad. Te mostramos esta Pre-Semana TIC. Me desempeño en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de los programas de Alfabetización Tecnológica, Robótica Educativa y Enseñanza de la Programación. La idea de este proceso de Semana TIC es acercarnos a las localidades del interior de la provincia para difundir la realidad del sector tecnológico, del sector empresarial y fundamentalmente captar la atención de adolescentes que están en el marco de la orientación vocacional para la selección de una carrera tecnológica. Difundimos las instituciones educativas que brindan ofertas, ya sea de ingeniería en sistemas, analistas de sistemas, programación y su incipiente vinculación con el mercado laboral. El mercado tecnológico necesita mano de obra, que de hecho no la tienen. Empresas pierden proyectos importantes por no tener desarrolladores, no tener programadores y un poco eso es el motivo de captar, de difundir las ofertas existentes, captar la atención de los jóvenes para vincularse al sector tecnológico. Yo soy Santiago Saris, con unos amigos empezamos una empresa de desarrollo de videojuegos para nuestros propios y para clientes en general del exterior. Somos tres socios que lo empezamos y bueno, vamos creciendo. Ahora en este momento tenemos dos empleados más, así que ya somos cinco personas trabajando en las oficinas y estamos en constante crecimiento. Esto hace menos de dos años empezamos. Y bueno, les quería comentar un poco a los chicos acá, cómo se trabaja hacer videojuegos y cómo se empieza, cómo se emprende y cómo se busca trabajo si la idea de uno está en más seguridad. Los videojuegos, vivir de hacer videojuegos es siempre el sueño del pibe, así que sí, siempre los veo interesados cada vez que hacemos algo de esto. Y bueno, sí, estaban haciendo preguntas ahí, estaban interesados. Estuvimos hoy también en Río Tercero, en una escuela, y ahí también había pibes que dibujaban, nos preguntaban cómo hacer prácticas, cómo buscar trabajo en la industria, así que sí, siempre. Mi nombre es Claudio Manero, soy de acá de la Generalesa, vivo acá, trabajo acá. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de tener un evento importante para lo que es la ciencia y la tecnología, que es la Semana Pratic, es un evento en el cual se hizo una muestra de los principales aspectos de la tecnología, todo lo que sea innovación, pudimos ver elementos como drones, robots, bueno, expuestos por profesionales que vinieron de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, hoy en la localidad tenemos una oferta académica, que es la oferta del 25 de mayo, que está brindando la carrera de analista en sistemas, como eventualmente eso, estamos brindando la carrera del 111.000, lo que es la Academia de Desarrollo Tecnológico, la Secretaria General de esa, que es un plus a la formación académica del 25, ¿no? Para nosotros fue muy importante poder traer un evento que siempre se ve en las ciudades capitales, poder traerlo aquí a General de esa, es muy importante. Siempre la idea es trabajar con las distintas organizaciones, y en este caso con el Cluster Technology de Córdoba, que pudieran venir acá a dar una charla con respecto a cuáles son las profesiones del futuro, y darles a los alumnos de los últimos años un pantallazo de cuáles son las distintas, justamente, profesiones que se pueden realizar y que van a ser las que realmente el público va a estar necesitando, la sociedad está requiriendo, y que están netamente relacionadas con la tecnología. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que la tecnología es algo que está fuera de nosotros, sin embargo, está vinculada a nuestra vida muy internamente y muy cercanamente. Nosotros, en nuestro instituto, al tener la carrera en la lista de sistemas, es una de las ramas dentro de la tecnología que, bien como han expresado aquí, está inmersa como una de las carreras del futuro. Siempre comentamos, es una carrera que tiene un piso, digamos, en el cual se comienza, pero no tiene un techo. Nuestra tecnicatura es el comienzo y a partir de ahí depende de cada uno cuáles son las distintas ramas por las cuales se quieren perfeccionar. En realidad, los vi bastante atentos a lo que tenía que ver con cuáles son las distintas profesiones que se están requiriendo en el mercado laboral, y después fue muchísimo más interesante también cuando ya se hizo la parte práctica, donde podían observar, bueno, cómo se programa desde el punto de vista de la robótica, cómo se puede, lo que tiene que ver con el manejo de drones, que también es algo que se está incorporando muchísimo, que ya está dentro de la vida cotidiana, lo que tiene que ver con la programación tal vez de algún tipo de software educativo. Entonces, bueno, todas esas distintas ramas que tienen que ver ya más con lo práctico, se los vió muchísimo más comprometidos. Las ventajas es, fundamentalmente, la incipiente salida laboral. Estamos hablando de, con dos años, con un manejo de un lenguaje de programación, empresas como Globo Banco, Mercado Libre, están tomando jóvenes, con sueldos, mayoritariamente alrededor de 50.000 pesos, estamos hablando de sueldos promedios iniciales, mucho mayores de lo que son los trabajos convencionales. Estas empresas trabajan bajo un régimen de flexibilidad, que no es necesaria la presencialidad en el ámbito laboral, sino que se puede programar de su casa, ¿no? Asistiendo una vez o dos veces a la semana a la empresa físicamente, para hacer las reuniones de grupo de trabajo. Se desarrolla con programadores que están en cualquier lugar del mundo. Obviamente, el inglés es más que importante, y existe la posibilidad de viajar a otros países para continuar con estos proyectos, obviamente con las mejoras económicas que eso implica, ¿no? Los sueldos de un desarrollador argentino, estamos, por el tema de las divisas, somos mucho más económicos de lo que se está pagando en Estados Unidos o en Europa, fundamentalmente. Entonces, los chicos, una vez que hacen carrera acá, un año, dos años, estas empresas viajan a las sucursales, a las otras filiales de estas empresas, donde obviamente el reconocimiento económico es mucho más duro. La verdad es que en la industria del videojuego, cada vez que hay una devaluación, como esto, para el exterior, lo que nos permite es vender juegos más baratos a clientes del exterior, ¿sí? Así que, no, no sufre la crisis, de hecho, cada vez crece más. Y hay algo que quería destacar, que estuvo trabajando la gente de Adwa, con el gobierno de la Noción, también con el gobierno de la provincia, antes, con el gobierno de la provincia, sacaron la nueva ley de industria que se designa videojuegos como una industria, la ley de industria audiovisual, ¿sí? Y, bueno, se le da presupuesto para apoyo a la industria de los videojuegos, entre otras industrias audiovisuales. Y a nivel nacional, Adwa estuvo trabajando con el gobierno de la Nación y ya salió, no se reglamentó todavía por el Ejecutivo, pero ya salió la ley de industrias del conocimiento, que da un montón de beneficios positivos a las empresas y, bueno, ayuda a que cada vez crezca más y podamos dar cada vez más trabajo a un montón de gente, ¿bien? Y yo le recomendaría que empiece haciendo, ¿sí? Más allá de estudiar, si tiene la posibilidad de estudiar, mucho mejor. Si no, es tener una computadora, tener internet y bajar los programas, bajar Construct, como decía Ezequiel, bajar Unity, bajarse y empezar haciendo. Porque es cuestión de ver videos en YouTube y laburar y uno aprende así. Y, bueno, si uno quiere estudiar formalmente, depende de lo que quieran hacer. Si quieren hacer de arte, se van al siglo XXI con la carrera de animación. Si quieren hacer programación, se van a la UTN con la carrera de programación. O si quieren hacer videojuegos, específicamente videojuegos, se van o al IES, que tiene una carrera de tres años de tecnicatura, o a la Universidad Provincial de Córdoba, que tiene una carrera de un año, diplomatura, dictada por gente de la industria, que sabe un montón y, bueno, los puede ayudar. Los chicos son muy particulares, ¿no? En esta generación, por ahí tiene algunos intereses que hay que empezar a entenderlos de una manera diferente. Los vi muy interesados en la experiencia cuando interactuaban con los robots, cuando interactuaban con la parte de mecatrónica, con los drones, y como que están interesados un poco en la materia de sistemas. No logran conceptualizar en qué es la aplicación cuando no tienen la vocación definida. Pero un poco la idea de esta jornada era esto, ¿no? O sea, a través de esto despertar alguna suerte de motivación y detectar esa vocación hacia el área de sistemas. Decir que aproveche, que le ponga ganas, que se acerque a los distintos institutos que se han mencionado, de acuerdo a las orientaciones y especialidades que quieran hacer, porque realmente es una... Aquellas personas que les interesa la parte de la tecnología, es un ámbito realmente apasionante y que, bueno, que tiene muchísimo futuro. Y nosotros siempre abiertos a recibirlos. Gracias.